iPhone 14. Todo lo que se sabe sobre el próximo lanzamiento de Apple. La conectividad del iPhone 14 podría permitir conectar el dispositivo de Apple con los lentes de realidad aumentada o mixta de la compañía, además de su capacidad para la red 5G. Una de las características más importantes de un teléfono inteligente es la duración de la batería. Si no es bueno, el usuario no se encontrará muy satisfecho al utilizar el dispositivo porque tendrá que estar al lado siempre de un enchufe con el cargador. Sin embargo, se ha desvelado que el iPhone 14 respondería de la mejor manera en este apartado. Aunque parezca sorprendente, una de las grandes razones para afirmar lo anteriormente mencionado es que el chip 5G integrado en el terminal lograría optimizar todo lo relacionado con la batería, según recogen en el Economic Daily News, de Taiwan. Esto permite la mejora del consumo de la batería, siendo menor. Y eso será posible debido al uso de la tecnología de fabricación de 6 nanómetros. En pocas palabras, significa que se necesita menos energía para hacer el mismo trabajo. El espacio interno del iPhone se ve afectado, pero para mejorar el rendimiento el tamaño del propio chip también se reduciría por la misma razón. Y, por ello, Apple dispondría de más espacio en el interior del iPhone 14, lo que también tiene este cambio positivamente por el hecho de que aumentará el grosor del teléfono para tapar el gran tamaño que tendrán los sensores del iPhone. De esta forma, se podría utilizar la batería con mayor carga, lo que repercute positivamente en todo lo relacionado con la autonomía. Esta, por cierto, apunta a ser superior a la que ofrece el smartphone al que sustituye en el mercado, tal y como explica el medio anteriormente mencionado. También, se sabe que el fabricante responsable de crear el nuevo chip 5G sería TSMC, que durante mucho tiempo ha podido trabajar con el proceso de 6 nanómetros. De esta manera, parece ser una buena elección. De confirmarse, reemplazará a Samsung, que ya no es relevante, ya que se espera que todos los iPhone hasta 2022 tengan acceso a estos datos móviles. La conectividad del iPhone 14 tendría mejoras importantes según los datos que se han conocido, el nuevo terminal de Apple contaría con Wi-Fi 6C. Esta es una evolución interesante con respecto a las generaciones anteriores, ya que podrán usar la frecuencia de 6 GHz, entre otras cosas, para una mayor velocidad y estabilidad durante las transferencias de datos. Incluso, parece bastante claro que, de confirmarse, será una opción para conectar el iPhone 14 con unos lentes de realidad aumentada o mixta, que todo indica que está preparando la compañía de Cupertino. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la TV, y en YouTube como toda la TV.